Es que ustedes no lo entienden, mi hermana está enferma. No, pero sí sabemos, sabemos que las drogas pues son una enfermedad. Y ahora va a estar peor, porque no solamente perdió a su pareja, sino que ahora también perdió a su hijo. Por favor, tengan un poquito de compasión. Entendemos, TJ, pero Ashley no puede estar con Malocs, tú lo sabes, todos lo sabemos. Bueno, ¿y por qué no vas con tu mamá? Ashley necesita de su familia. ¡Mi familia no existe! ¡Es que no lo entienden! TJ, por mi experiencia, te puedo decir que existen instituciones que pueden ayudar a tu hermana. Nosotros vimos cómo bebía, cómo se drogaba. Y si continuaba así con el niño, eso no iba a terminar nada bien, TJ. Además, estaba con un tipo que estaba armado y peligroso. Yo no voy a permitir que mi hijo se quede en un lugar así. Y además, Ashley estuvo de acuerdo.